y bien amigos les saludan aún vamos a ver en este vídeo tutorial el funcionamiento y cómo se conecta en este vehículo la egr ya que un suscriptor me ha pedido que dice que se le dañó la conexión de la egr y obviamente si no anda conectada que puede pasar que el vehículo no va a pasar la inspección en ciertos países tienen inspección o control control de gases y está como sus siglas lo dicen egr exhaust gas recirculation son los gases de recirculación los cuales retornan los gases a la admisión pero un poco un pequeño porcentaje mediante una tubería que va desde el múltiple de escape el múltiple de admisión aquí está la tubería está que pueden ver aquí esta tubería trae los gases de escape pero obviamente se activan mediante una conexión eléctrica ante este solenoide en algunos puede ser un solenoide neumático o sea por vacío en esta otra es eléctrica y si como decía si no anda conectada entonces no va a pasar la inspección mientras vamos hablando del funcionamiento de la egr vamos a ver aquí los colores que tenemos porque en este vehículo obviamente y en todos traen diferentes conexiones pero lo importante es que cada vehículo digamos un mismo motor trae un código de colores el cual de esa misma manera haber conectado en los demás motores del mismo tipo aquí por eso tenemos en el primero este el de la derecha es azul con blanco en realidad es un blanco como crema azul con blanco a la derecha después sigue un verde con color amarillo lo puede ver que el del centro este que se ve este este es el del centro es verde con amarillo el siguiente es un azul con crema que es muy similar a este otro azul con crema este que está aquí el que es de la parte de abajo aquí tenemos este que solo es azul el del lado derecho o sea este del lado derecho es azul y el del centro el color del centro es de verde con crema que es similar al que está en el centro de la parte de arriba se puede verlo este o la parte de abajo del centro de la parte de abajo es similar al del centro de la parte de arriba y en el lado izquierdo acá tenemos el único que se diferencia más que que es el rojo con raya azul para probarla entonces ponemos contacto a la llave o sea ignición y vamos a probar bien amigos probando con el tester tenemos que si ponemos el negativo en la batería y ponemos obviamente en dc una escala de 20 corriente directa o voltaje directo vamos a probar en el centro podemos ver en el centro nos marca 12 voltios ahí puede ver o sea en la línea verde con crema y en la otra línea verde con crema de la parte de arriba también nos marca 12 voltios ahí puede ver quitamos ponemos entonces está marcando 12 voltios esto es para saber si las líneas están bien verdad entonces en las siguientes ponemos el positivo en el positivo en el positivo en el positivo de la batería y el positivo vamos a probar que lleguen tierras a las otras terminales a las otras terminales que no hemos probado ahí está una llega tierra porque está marcando probamos esta también va a dar tierra y vamos a probar esta también y ahí puede ver tierra o sea que marca voltaje porque quiere decir que llega el negativo entonces ya tenemos los negativos y esto solamente es para comprobar si las líneas están correctas y no están cortadas de alguna otra parte porque lo más común le diré que es cuando falla esta deja pasar cierta cantidad de gases por este conducto que puede ver entra aquí y entra al múltiple de admisión ya sea en vehículos turbo o aspirado natural entonces cuando está dejando pasar demasiado gases entonces el vehículo la falla que va a hacer que se puede atorar el vehículo puede hacer puede encender la luz de check engine también entonces le está indicando que tiene algún problema la válvula de EGR como les digo amigos quizás no sea común que se le corte la línea se corten las líneas como el amigo que nos escribió que quiere saber cómo van conectadas pero lo más común es que tenga que limpiarla tengo que sacarla y limpiarla porque se llena de carbón todo lo que es esa parte de aquí abajo todo lo que es esa parte de aquí abajo se llena de carbonía más cuando incluso los vehículos han gastado aceite han gastado han consumido aceite entonces pasa eso que se llena de carbón porque retorna ese mismo aceite obviamente retorna por el escape por estas tuberías y entra acá a la parte de la válvula EGR entonces es necesario una limpieza casi siempre es sucio entonces algunas personas lo eliminan algunos dicen que pasa si lo eliminó bien como les digo el vehículo va a contaminar un poco más de CO2 entonces esto lo registran cuando hay controles cuando hay control de gases de emisión emisiones de gases entonces si usted desea puede limpiar la primera que todo si está dañada entonces reemplazarla y de esta manera va a quedar mejor el vehículo una vez ya conectado aclarando verdad que estas líneas que les acabo de mencionar que unas son positivas otras son negativas pueden variar pueden variar en frecuencia pueden variar entonces no es que siempre usted va a conectar un tierra sino que esto viene medido desde la computadora obviamente entonces no es que le va a meter corriente a esto sino que ya viene y tendría que revisar lo que es el alambrado si no le da alguna señal el alambrado entonces tendría que revisarlo incluso fusibles porque muchos vehículos ahora trabajan con fusibles incluyendo la EQ o la unidad de control electrónica tendría que ser revisada 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 revisada